Nosotros desde el 25 de mayo del 2013 el eje central fue el trabajo, pero no cualquier trabajo. El trabajo con protección social, el trabajo seguro, en buenas condiciones. Y en eso venimos mejorando, los indicadores muestran que hemos mejorado mucho, a pesar de que ha crecido mucho el empleo. Pero no podemos aflojar, como dice la Presidenta, no tenemos que seguir trabajando todos los días, generando cada vez más conciencia. Es una reunión esta muy impresionante que ha organizado la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Basta ver todos los lugares donde están las empresas que hacen este tipo de tareas de prevención, donde están los sindicatos que trabajan, las empresas montando sus avances. Y hemos logrado entonces en estos 9 años consolidar este momento de reflexión y de trabajo sobre la salud y la seguridad en la Argentina. La verdad que no había ninguna chance, porque en una Argentina donde no había trabajadores, donde no había empresa, donde no había salud. Entonces, 3 de los ejes que hoy estamos abordando aquí, no tenían ningún destino en la Argentina. Y fíjate un poco esto, el equipo de la Presidenta, personas que han estado desde el primer momento trabajando muy fuerte, desde el inicio de Néstor Kirchner, y hoy mirando hacia adelante. Porque en un mundo que se cae a pedazos, porque lo peor es que no hay trabajo, el gobierno argentino, la Presidenta Cristina Fernández Kirchner, trabajando por el trabajo con calidad, el trabajo hoy con salud. Ha aumentado mucho el nivel de empleo en la Argentina, y no han aumentado los índices de sinestralidad en el empleo. Eso quiere decir que ha habido políticas de prevención, políticas de cuidado, cambios en las leyes de RT, y eso es un poco lo que estamos celebrando y mirando hacia adelante. Hemos logrado concientizar y articular y potenciar el esfuerzo de todos los actores. Cuando nosotros llegamos había una ley, pero no había un sistema, cada provincia hacía lo que le parecía, cómo le parecía, con muy pocos inspectores. Hemos duplicado en muy poco tiempo la cantidad de inspectores provinciales, han cuadruplicado las inspecciones, hemos mejorado la normativa, hay más conciencia y esto nos ha permitido que desde el 2005 hasta ahora hayamos bajado un 37% los muertos en el trabajo, que es una cifra muy muy importante, y un 27% los accidentes comunes. Pero esto nos entusiasma, pero no nos convence, vamos por más. Este es el lema del encuentro, vamos por más salud y seguridad en el trabajo. La Argentina de buena gente, la gente tiene que estar sana también.